Toda baja de impuestos, bienvenida y la aplaudimos. Ahora, es verdad, como vos decías, hay que ver cómo termina impactando esto realmente en los precios de los insumos, sobre todo, hablando del sector agropecuario, porque, digamos, no todo el componente que tienen los productos que usamos en el campo es 100% importado, a lo mejor es un porcentaje. Pero vamos a suponer que, en el caso del fertilizante fojorado, que eso sí es 100% importado, uno podría esperar una baja que no va a ser del 10% que baja el impuesto, digamos, no es que es el 10% del precio final del producto y está alrededor de los 1.000 dólares, a lo sumo será de 50 dólares porque esa va posible baja, porque el impuesto se calcula sobre el valor de importación, digamos, el valor de importación del producto sobre el que se paga ese 17,5% de impuesto país es cuando uno lo baja del barco y eso está aproximadamente en 550, 600 dólares. O sea que esa sería la baja máxima. Lo que hay que tener en cuenta acá es que muchos de los productos que estamos usando hoy, y que estamos hablando del tema de los fertilizantes para los fertilizantes nitrogenados, para el trigo y la cebada que se están aplicando ahora, o los fertilizantes fojorados, que ya en unos días se empiezan a usar para la siembra del maíz, son fertilizantes que ya fueron importados, productos que ya fueron importados y fueron importados con el impuesto país del 17,5%. Entonces, en el corto plazo no se espera que haya una baja importante, porque muchos ya tienen los costos del 17,5%, lo que sí, paulatinamente, esperemos que empiecen a trasladar esa baja de impuestos a los precios.